¡Les deseo, queridos niños! ¡Felices vacaciones! Bueno, felices vacaciones. Maru y Edwish, ¿aceptas a Nicolás como esposo, quien es capitán de un buque de guerra y gana mucho dinero? Sí. Querida Maru y Edwish, espero que tengas unas buenas vacaciones. Aquí, hace buen tiempo todos los días. La lluvia no va a parar, ¿sí? Papá está muy contento de estar en vacaciones. ¡Oh, Dios! ¿Cómo pesa esto? Tengo muchos amigos. ¡Y no hacen daño! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podrían prestarme la sal? ¿También quiere la mostaza? No, gracias. Ah, pues dale también a Alsacia y Lorena, ¿no? ¿Es la primera vez que vienen aquí? Sí, normalmente... ¡Oh, miren lo lindos que se ven juntos! ¿Nicolás se va a casar? Querida Maru y Edwish, nuestro amor está en peligro. Papá y mamá han decidido casarme a la fuerza. Hacerlos desaparecer. Este tubo va hacia la ducha y este va hacia la alcantarilla. Pondremos una serpiente en su cama. Bueno, ya, es suficiente. ¡Me asustaste! ¿Qué haces? Sí, ¿qué voy a hacer? Deben jurar que si algo sale mal, no le irán a mis padres que fue idea mía. ¡Nosotros juramos! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú, tú!